Así llegaban esta mañana a trabajar los miembros del equipo de gobierno de Barbate. Unos en bicicleta, otros andando y hasta en patinete eléctrico. Lo que todos tenían en común es que al menos por un día han dejado el coche en casa. Una iniciativa promovida por la Delegación de Medio Ambiente con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Además de este acto reivindicativo al que se ha invitado al resto de trabajadores municipales, el consistorio barbateño ha hecho público un manifiesto en el que defendía que las personas se desplacen andando o bien usando transportes alternativos. Dejar a las generaciones futuras una tierra libre de contaminación, humos plásticos, colillas en nuestras arenas es de ley. Seremos responsables de lo contrario cuando tenemos hoy en día toda la información para seguir pautas ya demostradas que hacen que la vida sana y saludable es posible. Les propongo un reto, les proponemos un reto desde nuestra corporación. Dejen el coche en casa, prueben hacer el trayecto andando, seguro que tardan menos y haciendo ejercicio contribuimos al medio ambiente. Usen los vehículos a motor solo para casos aislados y para emergencias. Llevemos a nuestros hijos al colegio andando también, que es sano para ellos porque al mover las piernas mueven también el corazón. Tomemos conciencia y cuidemos el planeta empezando por nuestro pueblo. Desde el equipo de gobierno han asegurado que para ellos el medio ambiente es algo fundamental y han afirmado que impulsarán medidas para protegerlo, como la sustitución de los vehículos municipales por vehículos eléctricos o la luminaria del municipio por luces LED de bajo consumo.